No, 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 mira el frente, mira el frente, mira el frente, mira el frente, ¡no! Vive en la tierra, yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas. Sé que tienes mucho trabajo, sobre todo a la hora del almuerzo. ¿Qué tal si salimos en la tardecita a tomar un café y a conversar sobre la vida? Ay, no sé, no creo que pueda. ¿Lo voy a enamorar? Es que se hace tarde, si quiere le consigo un taxi. Pero, ¿quién quiere irse? No me digas que ya te aburrí. Diego, ¿cómo lo tienes guardado? ¿Como Diego? ¿Como papi? No, 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 mira el frente, mira el frente, mira el frente, ¡no!